ChatGPT está poniendo el mundo de rodillas con su increíble modelo de lenguaje. Esta herramienta es una extensión de Chrome llamada Merlín y me permite llamar a ChatGPT en cualquier sitio web en el que me encuentre simplemente presionando comando M. Y lo bueno es que puedo seleccionar cualquier palabra en la ventana en la que esté, presionar comando M y pedirle a Merlín que me dé una respuesta basada en el texto seleccionado. Usaré Twitter como ejemplo. Si estoy en Twitter y veo un tuit que me gusta de un amigo y quiero responderle, todo lo que tengo que hacer es seleccionar el tuit y presionar comando M, pedirle a Merlín que me dé una respuesta ingeniosa y ¡voilà! Solo con esto tengo una respuesta generada por ahí que es creativa y relevante. Si eres un gran usuario de Twitter, esto te ahorrará horas y probablemente mejorará tu calidad de contenido. Por otro lado, desviándome un segundo, encontré otra plataforma increíble para todos los usuarios de Twitter. Se llama twittuner.io y básicamente lo que hace esta herramienta es recopilar todos tus tweets y luego usa una IA para generar tweets con el mismo estilo, tono y tema que los tuyos. Así que lo probé con mi cuenta de Twitter y tengo que decir que fue impoluto, casi perfecto, en el límite indistinguible de mis propios tweets. Lo que asusta un poco, pero que ayuda muchísimo si una mañana no te sientes inspirado. Así que si eres una persona de Twitter, échale un vistazo porque realmente tiene mucho potencial. Pese a que solo funcionan dispositivos Apple, esto es uno de mis trucos favoritos. Lo que he hecho ha sido crear un atajo con la app de Apple, que vincula a Siri con la interfaz de programación de ChatGTP. Y así ha quedado. Oye, Siri inteligente. Invéntate un poema romántico de 6 versos. En la luz de un amanecer, me deslumbras y en mi pecho una historia se produce de sonrisas y de besos una pasión que no acaba es el don de tus abrazos. Y entre amor y poesía os dejo el enlace del atajo en la descripción. Solo tendréis que instalar la app Atajos y abrir el enlace. Y si queréis, cambiar el nombre o algún ajuste a vuestro antojo. De todas formas, os adjunto un vídeo explicando de forma detallada cómo funciona este atajo. 3. Muchos de ustedes sabrán que ChatGPT está limitado a la información anterior del 2021, lo que significa que como aún no se ha entrenado, no sabe nada de después. Por ejemplo, si le preguntamos a ChatGPT qué hora es, cómo es una información actual, no será capaz de respondernos. Pero justamente para esto existe una extensión con la que podemos hacer que ChatGPT acceda a resultados web para obtener conversaciones más precisas y actualizadas. Y lo que más me encanta de esta extensión es que es un simple widget que se superpone, por lo que con solo activar el botón de buscar en la web nos da otro resultado. Como podéis ver, ahora dice que basado en los resultados de búsqueda, son las 6 y media de la mañana. Esta extensión se encarga de buscar las primeras webs de Google para añadir información y darte la mejor respuesta. 4. ChatGPT no es una persona, solo pretende serlo. Y si no especificamos quién queremos que nos responda, lo hará de manera genérica. Pero si en vez de no decir nada especificamos y por ejemplo preguntamos, estoy empezando un negocio desde cero, ¿cuál sería tu consejo? Imagina que eres un asesor legal. Nos dará una conversación completamente diferente, mucho más rica y profunda. Con esta función tienes delante tuyo un equipo de expertos de lo que quieras. Hasta podemos hacer que ChatGPT actúe como una terminal de Linux. Y como estos hay muchos más ejemplos. Podemos hacer que actúe como un mago, consejero de carrera, entrenador animal, entrenador personal, como un comentador de fútbol, como un traductor, como una hoja de cálculo y mucho más. 5. Con esta extensión integraremos ChatGPT dentro de Google. Cualquier cosa que busques, por ejemplo, ¿qué es la física cuántica?, obtienes tus resultados de Google, pero al mismo tiempo, a la derecha, también puedes consultar las respuestas de ChatGPT. Gracias por ver.